La provincia Monseñor Noel es la segunda con mayor cantidad de víctimas tras el paso de la tormenta según cifras del COE. Las muertes específicamente en la zona de Bonao se conocieron muy temprano en la mañana del 29 de octubre. La recuperación ha sido lenta. Amelia Deschamps nos acompaña luego de haber regresado de Piedra Blanca y Bonao. Amelia. Alicia, en una situación como esta se habla de recuperación no solo material sino también emocional. Precisamente este fin de semana caía una lluvia intermitente sobre el municipio de Bonao y se podían ver y también escuchar los temores de los habitantes ante la posibilidad de que se repitieran escenas como las de hace apenas dos semanas. Pese a toda esta situación y a las imágenes aún dantescas que permanecen en el municipio de Piedra Blanca, algunas familias decidieron regresar a sus hogares y recomenzar. El trabajo en la casa daba muestra de lo sucedido en Piedra Blanca. La vivienda de Neris Morillo había sido inundada por las aguas del río Maimón. Ya el piso está limpio, las paredes están limpias pero mira cómo están las computadoras, se dañó la cama, mira cómo están porque no podemos sacarla, pesan demasiado para poder sacarla afuera. Hoy, aún afligida, trabaja junto a sus familiares en la recuperación de su hogar. Este era el dormitorio de mi niño, el agua aquí llegó hasta aquí, hasta esta altura. Esta era la computadora de él, se fue, se destrozó, eso está mojado completo. El río llenó de lodo hasta la mitad esta residencia en la que Neri como estilista y su marido como mecánico habían puesto todas sus ilusiones. Este es el área de la cocina, mira cómo está todo, este es el área de la cocina, está todo destrozado. En Piedra Blanca no se hubiese dado una situación de este modo. El agua aquí entraba por esta parte de la ventana, entiende, me explica mi esposo que por aquí entraba el agua. El agua llegó, tapó todo esto hasta aquí, la nevera estaba rodando en el suelo, estufa, todo. Más de ocho miembros de la familia, con picos, palas y rastrillos en mano, lograron sacar el fango de esta casa en la que todos los enseres se perdieron. Hoy las mujeres tratan de rescatar una que otra ropa y salir adelante. Nosotros todo el tiempo hemos sido familia que luchamos para echar para adelante. Somos una familia que nos gusta progresar. Son 12 años de trabajo que nosotros tenemos para tener esta casa en la condición que la tenemos. Y saber ahora que no podemos disfrutarla es increíble, pero son cosas de Dios. Aquí quedó destruido todo. Aquí quedaron las cuatro paredes para que yo la limpie y vuelva a comenzar. En la misma actitud se encontraban otros vecinos del barrio Las Flores de Piedra Blanca. Decididos a salir adelante, empuñaban palas para volver a pisar en tierra firme. Yo tengo dos días trabajando. Su casa de cuatro habitaciones también fue arropada por el lodo. Una situación que asegura no haber vivido antes, pese a la cercanía de su vivienda con el río. Me están ayudando, todos los amigos que están aquí me están ayudando a recuperar mi casa de nuevo. ¿Cuándo usted comenzó a...? Comenzamos antier. Tenemos tres días aquí. Mira la cantidad de lodo que hemos sacado y todavía está más de por mitad. Otros llevan las labores más avanzadas y lavan los enseres e intentan ocupar sus hogares lo más rápido posible en medio de pisos aún con rastros de tierra y de agua. Mientras múltiples familias trabajan con amigos en la recuperación de sus hogares, otros, como los de esta vivienda, no saben cuándo podrán regresar a casa ante la destrucción que presentan. Y es que en el barrio Quinto Centenario, también de Piedra Blanca, las dificultades son mayores. Entrar a la zona da la impresión de llegar a una tierra de nadie, a un pueblo abandonado. Las construcciones de bloc no pudieron impedir que el lodo entrara por puertas y ventanas, mientras los techos no pudieron resistir los embates de esa tormenta, provocando la evacuación de todos los cercanos al río Maimón. Nosotros tenemos solamente una entrada, que es la del puente. Cuando el río trae corriente que tapa el puente, no tenemos salida. Se han hecho muchas gestiones para que no hagan el puente que queda bajando por la autopista, porque cualquier cosa tenemos rejuego. Fue precisamente lo ocurrido. Los troncos que llevaba el río obstruyeron el puente, haciendo que sus aguas se devolvieran e inundaran las casas del Quinto Centenario. Lodo por todas partes, cubriendo la mayoría de las viviendas, árboles en el suelo y caras de asombro de los residentes, que en medio de grandes dificultades sobrevivieron a la tragedia, mientras otros desaparecieron o perdieron sus vidas. Dos semanas más tarde, la situación no ha variado mucho. Yo había pasado, pero no como esta, porque esta fue más terrible. Llegó al agua aquí anterior, hasta la iglesia, pero no subió tan alto. Ahora cubrió el techo completo. Luis Aventura lleva cuatro días limpiando su vivienda. Perdió la voz ante la impresión por lo ocurrido y el temor de perder sus tres hijos. Yo pasé la noche llorando. Y mala gripe, todo el agua que me cayó, o que nos cayó a todas. Y me ha provocado esto. ¿Tú alguna vez te habías puesto así? No. En esta zona hay más de una decena de casas inhabitables. Esa señora canadiense vino, es una enfermera con donaciones de Canadá, medicamentos, ropa, zapatos. Había recogido todas esas donaciones antes el desastre del domingo pasado, pero ahora vamos a encontrar a la directora del hospital de Piedra Blanca para orientar. Aquí estamos en la privada de Piedra Blanca. En esta zona había aquí una propiedad grande, muy bonita, una casa grande con una piscina. Y ha quedado solamente toda esa piedra que está ahí. Aquella zona de allá era un puente colgante que ellos tenían. Es otro de los problemas a largo plazo creados por el río. Arrastró un tramo de la carretera que comunica Piedra Blanca con Juan Adrián. El síndico de Juan Adrián, Cifrido Cruz, muestra el paso provisional abierto en un terreno privado que podría convertirse en la carretera definitiva. Hemos tenido aquí el director de carretera, hemos tenido aquí el director de caminos vecinales. Ellos nos han dicho que se va a hacer una carretera, una autopista a Taucoa. Y realmente están trabajando de día y de noche, tienen dos turnos. Y ya la comunicación de camiones y camionetas está a Taucoa. Pero las aguas no solo se llevaron un tramo de carretera. Su fuerza también arrastró consigo unos 300 metros de tubería del acueducto de Piedra Blanca, dejando la comunidad sin agua. El agua nos lo están mandando y buscando agua de cañito donde aparece. Residentes en la zona recogen agua de la que destila la montaña como consecuencia de su saturación. Inventan mecanismos que permiten aparar en cubos y galones el chorro que corre por la orilla de la calle. Para uno buscarla para beber tiene que ser de para allá, eso no sigue para mandar. ¿Y el agua de beber? De la umamara la buscamos, de para allá, de beber y de cocinar. ¿Y para qué usan el chavo? Para fregar y bañarse. Pero no sigue porque tiene muchísimos parásitos, digo yo. A través de la institución INAPA, comandado por el director, ya tenemos unos camiones dándole agua a la comunidad en lo que se resuelve el problema. Hemos estado haciendo diligencia de conseguir un equipo, lo que pasa es que con la catástrofe se nos ha hecho muy difícil conseguir equipo para entrar, para comenzar a rehabilitar. El ingeniero Gregorio García afirma que tras la entrada de los equipos, la solución provisional al acueducto podría estar lista en una semana, garantizando el servicio a la población. Fue muy grande lo que provocó el río, no hemos podido todavía, todavía tenemos tramos de tubería que no hemos podido chequearlo, porque no hemos podido meter agua por la hora de toma. Noto lenta la recuperación de la provincia, no creo que las autoridades en este momento estén haciendo lo que debieran de hacer para que la normalidad regrese aquí a la provincia. El periodista Santiago Acevedo ha cubierto múltiples sucesos en la provincia. Realmente ha sido la situación más calamitosa que hemos visto en la República Dominicana, en su historia, en nosotros recorremos. La cantidad de muertos todavía, parece que las autoridades, no sé por qué motivo, no quieren decir, pero es una gran cantidad. En breve, un incansable héroe anónimo que se robó el corazón de muchos durante el rescate de decenas de personas en Bonao. Ver la desesperación de las personas, eso es algo que te toca, que te llega. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com, o llámenos al teléfono 809-620-6746. Continúe con el informe.